Música Ok, dos, black, tres, black, se jodió la cosa Una pepa mágica y todas se ven preciosas Y todas esas dagaditas que no son celosas Ellas saben que conmigo es otra cosa Otro flow, otra manera de janguearla Otro estilo, baby, que no es usual Un vocabulario extenso Un par de barromas y el bellaqueo es más intenso Hoy despertamos en otra cama En otro ambiente, en otro panorama Confundimos despertamos en la mañana Porque nos firmamos fuego en el fin de semana Hoy despertamos en otra cama En otro ambiente, en otro panorama Confundimos despertamos en la mañana Porque nos firmamos fuego en el fin de semana Hoy en una mano el trago En la otra la botella me fumo un creepy Y me tiene viendo a las estrellas en tambaleo, cabrón Pero no me caigo Mi mente máquina es full La malicia traigo en este party Todas las mujeres son preciosas El raneo con nosotros es otra cosa En una finca como con 20 camas Otro ambiente, en otro panorama Una noche más de esa de jangueo Donde lo único que piensas es irte a fuego Solamente va a cien y la bella quiere el mil Todo el mundo es notado, nadie quiere dormir Hoy despertamos en otra cama En otro ambiente, en otro panorama Confundimos despertamos en la mañana Porque nos firmamos fuego en el fin de semana Oye, en el weekend me fui a fuego Borresinte y todo Me siento como un muerto que resucitó Enrolo otro blog, vuelvo y prendo Me sirvo un trago y me zumbo una endo Amanecí en otra cama La luz del sol azotando en la ventana Con una pana que ni sé cómo se llama Y en los bolsillos pepa, condona y marihuana Y quién tú eres, y quién yo soy Donde carajo estamos, donde puñete estoy Que fucking día es hoy, no recuerdo No vuelvo a beber tequila, cuervo Hoy despertamos en otra cama En otro ambiente, en otro panorama Confundimos despertamos en la mañana Porque nos firmamos fuego en el fin de semana Hoy despertamos en otra cama En otro ambiente, en otro panorama Confundimos despertamos en la mañana Porque nos firmamos fuego en el fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!